Música No tentamos pero no pudo funcionar Yo siempre enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí No sé por qué no dormí Que no olvides mejor que no por qué No te llames que otra persona No te llames que otra persona ¿Qué voy a hacer? No te llames que darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te salvo otro Y me moriré Hace un par de días Que te marchaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelvo otra vez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me haré ¿Qué voy a hacer? Toma ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Intentamos pero no pudo funcionar Yo sé que eso es mal, yo sí me enamoré